Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy, como ya vieron el título, vamos a hacer este video de lo que mis seguidores suponen de mí. Yo les dejé una historia en Instagram en donde les preguntaba qué ustedes suponen de mí. Si ustedes no me siguen en Instagram, les voy a dejar por aquí mi cuenta para que me sigan por allá. Y pues vamos a ver lo que las personas suponen de mí, ya sea por lo que ven aquí en YouTube o por las fotos que ven en Instagram o las historias. Así que vamos a ver si lo que ustedes piensan, lo que ustedes ponen es cierto o no es cierto. Así que bueno amigos, vamos a comenzar con una de las respuestas que me dieron en Instagram y dice, con Sanje, que eres muy valiente para irte a vivir tan lejos. Yo sí me considero una persona valiente y eso es respecto a dejar el país, dejar a tu familia, dejar tu zona de confort totalmente porque yo en México ya tenía un buen trabajo, tenía una buena vida, tenía amigos. Entonces, dejar todo eso atrás y pues sí, empezar una nueva vida en un nuevo país en el que no conoces a nadie, en el que no tienes amigos, en el que no tienes trabajo, en el que solamente llegas con una maleta y con muchas ganas de seguir adelante y estar con la persona que amas, pues yo sí me considero una persona muy muy valiente. Vamos con la siguiente pregunta. Sí me considero una persona muy amable, soy una persona muy sociable, me encanta hacer sentir bien a las personas, obviamente lo que doy me gusta recibir, pero si una persona no se porta amable conmigo, pues no sé, obviamente eso mismo va a recibir. Sí soy paciente en varios aspectos, pero impaciente a la hora de esperar cuando me cito o de ver con alguna amiga en algún sitio y no llega a la hora en la que quedamos, ahí sí soy muy muy impaciente. Ahora vamos con la respuesta de K.J.I.G.L.G. Dice, ¿qué eres adicta a los tenis? ¿Te fascinan? Saludos desde Virginia. Sí, es totalmente cierto, me encantan, me encantan los tenis blancos. Uno, porque son muy cómodos. Dos, porque son muy combinables. Puedes usarlo con jeans, con shorts, con faldas, con vestidos. Entonces, considero que los tenis están muchísimo en tendencia, pero los blancos a mí me fascinan totalmente. Andrea-Freyre. Dice, ¿tienes la nariz operada? No, amigos, para nada, no tengo la nariz operada, aunque siempre me he querido operar la nariz. Como que tengo este tabiquito de aquí medio así, ¿no? ¿Saben? O sea, como que yo de perfil super nice no soy, aunque sí me gustaría quitarme este pequeño bultito que tengo aquí. No sé, es algo que siempre he querido hacer, así que espero algún día hacerlo, pero no, no tengo la nariz operada. No sé, se cayó la muñequita de repente. No es un fantasma, amigos, no vayan a empezar. Miren, la muñeca se movió, ¿no? La muñequita se cayó simplemente. Es una muñequita que me mandaron de Perú y esta es mi muñequita mexicana, que me encantan las muñequitas. Dice, Erika1810, mi tocaya, dice, que parece ser una persona que le gusta dormir. Amigos, esto es totalmente cierto. Yo amo dormir. Yo soy de las personas que se duerme, se despierta, va a tomar cafecito, se regresa a la cama y me empiezo como que a arrullar, siento calientito, me vuelvo a dormir. Puedo dormir, no sé, muchísimas horas continuamente y ya se me va a acabar la pila. Cinco, cuatro, tres, dos. Vamos con la siguiente. Dice que Amusky es muy controlador con el dinero. Para los que no conozcan Amusky, así yo le digo a mi esposo, mi esposo se llama Yeka. Muchas personas en los videoblogs como que me dicen que Yeka es muy controlador, que es muy codo, así me han dejado también en estas respuestas, me han dejado muchos comentarios así. Yo considero que mi esposo es bastante ahorrativo, no codo. Simplemente él compra cosas que él cree necesarias y cosas que no necesitamos o que ya tenemos. Él dice, no, ya tenemos para qué compramos más. Yo creo que él trata de administrarse bastante bien. En caso de alguna emergencia, pues tenemos un guardadito. Gracias a esto de que ha sido controlador o que ha sido codo, pues hemos podido darnos la oportunidad de viajar y de comprar cosas. Entonces, pues no sé, no creo que sea controlado. Guadalupe.jara.5 ¿Te harás judía? Bueno, esto me lo dejan muchísimo en los comentarios. Muchas personas que entran al canal que son nuevas, piensan que porque yo hago videos desde aquí de Israel o que hablo de la religión, que hablo de la cultura o que hablo del país, piensan que yo soy judía o que me quiero convertir al judaísmo. La verdad es que no, amigos. Pues yo soy católica, nací en un hogar católico. Mi esposo es judío y yo soy católica y no tenemos ningún problema al respecto. Pero yo veo que esto como que sí les causa cierto conflicto a muchas personas aquí en el canal de que ¿por qué si estoy en Israel? ¿por qué no me voy a convertir al judaísmo? Pues simplemente porque no quiero. O sea, porque yo estoy contenta con mi religión. Si vamos a tener hijos, como ya les dije, va a ser decisión de ellos. Obviamente, si vamos a estar aquí en Israel, yo creo y estoy casi 100% segura de que van a querer ser judíos, que van a querer optar por la religión judía. Así que pues estoy totalmente de acuerdo si ellos así lo deciden. Pero de que yo me haga judía, no lo creo. Andrea.ayala77 dice, que eres perseverante. Saludos. Sí, sí me considero una persona perseverante. Siempre desde que era adolescente, yo como que me hacía metas chiquitas. Desde que iba a la escuela yo decía, no, yo voy a estar en el cuadro de honor. Yo voy a pasar matemáticas. Yo a los 20 años, 21, me voy a comprar mi carro. Yo voy a tener un buen trabajo. Y todo lo que yo me proponía, lo hacía. Entonces, yo a eso le llamo perseverancia. Y cuando tienes metas y las cumples, te sientes como una persona feliz, te sientes realizada. ¿Por qué? Porque lograste algo que era importante para ti, no para otros, sino simplemente para ti. Y eso como que a mí me llena. Como que ser perseverante y alcanzar tus metas, aunque sean chiquitas. Y pues sí, me considero una persona perseverante. Perseverante. Juan en Italia no 9. Que no sabes cocinar. Bueno, Juan, antes. Esto no es totalmente cierto. Porque si ustedes siguen mi canal de blog, se darán cuenta que le hago unos festines a mi esposo. Miren, de re chupete. Antes, antes de casarme, yo era bastante renuente a aprender a cocinar. Mi mamá, cada que hacía comida en la casa, me decía, hija, ven conmigo, acércate, ve como yo hago las cosas. Porque cuando te cases, no vas a saber hacerlo nada. Y dicho y hecho. O sea, me casé. Y yo ya tenía las bases, porque pues sí me acercaba y veía como cocinaba, pero no era algo que me naciera, que yo disfrutara cocinar. Entonces, cuando me casé, pues como que yo empezaba, pero como que no tenía ese como sazón, ¿no? Porque dicen que si no cocinas con gusto, pues la comida no sabe bien. Y eso me pasaba. Entonces, después de casarme y me vine a vivir aquí a Israel, pues yo veía que mi esposo y mi suegro disfrutaban muchísimo cocinar. Y había miles de especias para combinar y le echaban. Entonces, como que me empezó a entrar el amor a la cocina. Y aparte porque tenía que cocinar, porque pues ya tenía a mi esposo. Entonces, yo empecé a experimentar con las especias y con los vegetales y con lo que tenía en el refri. Y pues sí, amigos, ahora como que ya le agarré ese amor a la cocina. Después de ser remuente y no quererme acercar. Ahora, pues sí, esto pues de Juan en Italia, N o 9, pues no es totalmente cierto. Antes lo fue, ahora ya no. Así que pues bueno, vamos a pasar con la siguiente. Verónica.rodas.17 dice que tu trabajo al 100% YouTube. Yo creo que se refiere que trabajo 100% de YouTube. No, no es totalmente cierto porque aparte de YouTube, también tengo una tienda online en la que trabajo. Entonces, bueno, sí, se podría decir que sí, es como 90% que sí trabajo de YouTube. Para muchos no lo consideran un trabajo. De hecho, cuando me preguntan, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Y cuando yo digo que trabajo de YouTube, la cara de muchos es, ¿hace el video de YouTube? ¿Que YouTube paga? ¿Puedes vivir de YouTube? Claro que se puede vivir de YouTube. Simplemente es cuestión de esfuerzo, es mucha dedicación. Muchos no lo consideran un trabajo porque creen que es bastante fácil. Ven ustedes solo un video de 5, 8, 12 minutos y dicen, ay, ¿qué trabajo puede ser un video de 12 minutos? Es un trabajo bastante difícil. Es preparar la información, preparar la cámara, la edición, que es bastante tardado. Subir el video y potencializado cada semana porque si tienes tres canales como yo, pues es estar buscando información y estar grabando y editando continuamente. Así que sí, sí trabajo de YouTube. Es un trabajo totalmente respetable como cualquier otro. Y es un trabajo que a mí me llena, me satisface, me hace feliz. Entonces, sí, trabajo 100% de YouTube. Una, esta está buenísima, buenísima, buenísima. Dice, Neil Sex Strange. ¿Qué eres celosa con Yeka si una mujer lo quiere ligar? Yo creo que esto es para cualquier persona. Si estás con tu esposo y una persona se acerca a querer ligarlo, obviamente te vas a poner celosa. No le voy a decir, hola, mira, te presento a mi esposo. No quiere su teléfono, quiere su correo electrónico, te doy su Facebook. Obviamente, claro que no. Obviamente una persona se pondría celosa. Si una persona enfrente tuya va a querer empezar a ligarlo, pues vas a decir, óyeme. En ese caso, pues, sí me pondría muy celosa. Hay que defender lo suyo, claro que sí. Pero una celosa maniática no lo soy. Dice, que te encantan los gatos y adoptarías más. Sin duda, esto es totalmente cierto. A mí me encantan muchísimo, muchísimo los animales. No solamente los gatos, me gustan los perros, los ratones, todo, todo. Los animalitos a mí me encantan. Si yo pudiera adoptar más animalitos, más gatitos, sin duda lo haría. Pero, pues, nada más en mi casa nos dejan de tener una mascota. Y, pues, no, no puedo adoptar más. Pero sí, sí lo haría. Y hay muchos mensajes de eres muy buena onda, que eres muy decida, que tienes buena vibra. Me da mucho gusto saber que ustedes notan eso a través de los videos o a través de las fotos en el Instagram. La verdad, sí me considero una persona bastante buena onda. Soy muy sociable. Como les digo, yo puedo conocer gente muy fácilmente. Pero también porque soy muy sociable y hago amigos fácilmente, pues, yo confío muchísimo en la gente. Y eso a veces no siempre es tan bueno porque no todas las personas como que tienen buenas intenciones o no son tan buenas como aparentan. Entonces, por ese lado, sí me he llevado algunos chascos por ser tan confiada, por creer así que todas las personas como que pueden ser amigables como yo. Trato a las personas como quiero que me traten. Pero si una persona me trata mal, obviamente no voy a ser tan buena onda. No sé si me explico. Vamos con otra. Dice, ya live. Dice, asumo que pocas veces sales de tu zona de confort. Y yo creo que no es totalmente cierto porque yo siento que mi zona de confort era en mi país. Era con mi gente, era mi tierra, mi propio lenguaje. Entonces, mi zona de confort se quedó allá en México y me abrí totalmente a nuevas experiencias, a aprender un nuevo idioma, a tratar gente nueva, a trabajar en algo que nunca creí que trabajaría. Entonces, así que, pues, esto no creo que sea totalmente cierto. Así que, bueno, vamos a pasar con lo siguiente. Ame Osorio dice, eres muy ordenada. No, amigos, eso para nada es cierto. Soy muy, muy desordenada. He estado tratando de trabajar un poquito respecto a este tema. Ahora, con esto de los videos, como que trato de organizarme. Ok, tal semana voy a grabar para este canal. Esta otra semana voy a grabar para aquello. Voy a buscar información. Entonces, respecto al trabajo, como que trato de organizarme un poquito más. De hecho, aquí en la casa también lo estoy haciendo. Como que a veces trato de limpiar y mantener organizada la casa en un día completo. Y me agobio muchísimo porque no termino. Entonces, he estado tratando de organizarme por días. Por ejemplo, un día limpio totalmente la cocina. Y otro día el baño. Y así, pues, no me canso tanto. Y mantengo la casa como organizada y bastante limpia. Entonces, sí soy desorganizada. Pero estoy trabajando en el tema. Otra persona dice... Esto no es totalmente cierto. Como ya lo dije, para mí YouTube sí es un trabajo al 100%, un 90% también. Porque gasto muchísimo tiempo y esfuerzo en esto. Y para eso también recibo una recompensa que es un pago. Y sí, la verdad, no hablo muchísimo de mi papá. De hecho, pues, no tengo mucho que hablar del tema. Como les dije, mis papás son separados. Mi papá vive en Oaxaca. Él tiene otra familia. No tenemos muchísima comunicación. De hecho, nuestra comunicación es nula desde que yo decidí vivir con mi mamá. Y es una historia bastante larga que tal vez les cuente más adelante acerca de la relación que tengo con mi papá. Pero, pues, eso será a punto y a pase. Así que vamos a continuar con lo siguiente. Batato dice... ¿Qué es una mujer muy feliz a pesar de estar lejos de tus afectos? Sí, yo me considero, fíjense, yo me considero una persona feliz. Aunque no les miento que hay días que a veces traigo la nube negra por aquí. Y como que sí, a veces te deprimes. Pero esto también es una decisión personal. Ser feliz o estar depresivo. Y esto me lo decía muchísimo mi mamá. Todo es cuestión de actitud. Si tú cambias tu actitud a estar positiva, a estar feliz, cosas buenas van a venir. Pero si estás todo lo contrario, depresiva, triste, así va a pasar el resto de tu día y cosas malas van a pasar. Así que es una decisión personal. Si tú quieres hacer bonitos y felices tus días, pues, ten una actitud positiva. Y, pues, sí, trato de ser una persona feliz, una persona sencilla, buena onda. Yo creo que tratar de aparentar algo que no eres es bastante cansado. Entonces, la gente no es tonta, la gente se da cuenta. A través incluso de los videos, las personas se pueden dar cuenta quién es falso y quién no. Yo me considero una persona bastante transparente. Cuando estoy feliz, se me nota muchísimo. Cuando estoy contenta, cuando estoy de caída, también se me nota muchísimo. Ustedes lo pueden ver también en los video... En los video... Ustedes lo pueden ver también en mis video vlogs. A veces me escriben, hey, Cae, en el video no te ves muy contenta, te ves muy triste. Y sí, la verdad es que a mí totalmente se me nota cuando no estoy contenta, cuando no estoy triste. Aunque, a veces me gusta leer mucho eso sobre la inteligencia emocional. Como que cambiar el chip, ¿sabe? Cuando estás triste, como que en ese momento acordarte de cosas positivas que viviste. Entonces, traer ese tipo de pensamientos positivos y cambiar la mentalidad. Entonces, sí, ese es un buen tip que les doy. ¿Qué eres muy distraída y olvidas cosas? Saludos desde Toluca. Esto es totalmente cierto. Soy bastante, bastante distraída. A veces estoy escribiendo algo y me entra una llamada o estoy editando y estaba escribiendo un mensaje. Después se me olvida continuar escribiendo el mensaje. Y esto me pasa muchísimo con el WhatsApp. Entonces, hay veces mis amigas, pero ya no me respondiste. Y yo, perdón, es que empecé a hacer otra cosa. Y sí, soy muy distraída en varios aspectos. Eso es totalmente cierto. Chris Monk-04 dice, ¿quisieras tener un bebé pronto? La respuesta es sí. Nosotros estamos ya trabajando al respecto. También me han dejado otras preguntas similares que se las voy a dejar por aquí. Que si tú quieres bebé, si Yeka no. Que si a ti no te gustan los bebés. Y la respuesta es sí, sí me encantan los bebés. Nada más que simplemente nosotros a la hora de casarnos quisimos disfrutar muchísimo nuestro matrimonio. Nosotros obviamente queremos que nuestro bebé venga en el momento idóneo. Cuando nuestro matrimonio esté muy, muy fuerte. Donde estemos tranquilos. Donde estemos contentos, felices. Estamos haciendo todo correcto. Nosotros no queremos que sea de, ¡ay! Nos embarazamos y no me di cuenta. No, nosotros estamos haciendo todo correcto. Estamos siendo conductores para que el bebé venga sano. Para que nosotros estemos sanos. Entonces, estamos haciendo todo correcto. Jody Fisher dice que eres de carácter fuerte. No, no me considero una persona de carácter fuerte. De hecho, siempre he querido tener ese carácter fuerte. Así, no sé. Pero, no, yo soy de carácter muy, ¿sabes? Muy tranquila, muy alajada. No, no soy de carácter fuerte. M Refugio Cuquita dice que nunca has hecho. Yo he hecho dieta. Bueno, amigos. No sé si una dieta de un día valga. No, amigos. Fíjense que yo soy malísima para las dietas. Es totalmente cierto. Creo que nunca en mi vida he hecho una dieta. Porque cuando empiezo, al día siguiente la rompo. Entonces, sí, es totalmente cierto. Nunca he hecho una dieta porque soy muy mala. No puedo. Me gusta comer. Me gusta. Me gusta la comida. Ahora, pablo.ariel1 dice que no te gusta el idioma hebreo. Otras preguntas que ya se habla de hebreo o algo sobre el hebreo. Pero, respecto a eso de que no me gusta el idioma hebreo es falso. A mí me gusta bastante el idioma. Aunque aprenderlo es una cosa... Ay, no, amigos. Es bastante difícil. Yo creía... Fíjense. Yo creía que era buenísima para esto de los idiomas. Entonces, para mí ha sido bastante, bastante frustrante tener que aprender el hebreo. No solamente por la escritura. Porque el hebreo en los libros está escrito de una forma. Y cuando tú lo escribes a mano, es de otra. Entonces, yo... ¿Qué es esto? Yo pensaba que era buenísimo para los idiomas. Aunque no he tratado de aprender otro. No es que yo odie el hebreo. Simplemente se me hace un idioma muy, muy difícil. De hecho, cuando nosotros viajamos a otros países, nosotros extrañamos oír el hebreo. De hecho, ya en los últimos días empezamos que estamos hablando el hebreo. Pero no, no es que yo lo odie. Simplemente se me dificulta mucho. Y bueno, amigas. Esas fueron algunas respuestas que recibí aquí en el Instagram. Agradezco a todos los que participaron. Obviamente, muchísimas de estas respuestas se repetían mucho. Así que agarré las que más se parecían. Agradezco todos sus mensajes. Toda su buena vibra que me escribían de cositas bonitas. Si eres hermosa o que eres muy buena onda. Me da mucho gusto que ustedes capten eso, ¿no? A través de los videos, a través de los vlogs. Entonces, todas sus palabritas que me dijeron. Eso refleja mucho de la persona que son ustedes. Entonces, ustedes son unas personas maravillosas. Muchísimas gracias. Recuerden suscribirse al canal si no están suscritos. Ahora YouTube cambió esto de las notificaciones. Así que hay que darle dos clics a la campanita. Para que les avise cuando yo subo un nuevo video. Y nos estamos viendo para la próxima. Bye.